Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y bienvenidos a la guía para completar la parte 4 de si decides aceptar parte 4. Es exactamente igual al resto de partes de estas aventuras de catalizadores con la diferencia de que al final tenemos que ir a hablar con un experto en armas. Y bueno, también la localización de Lexo y demás. Así que ya para quitaros las dudas, pasemos a lo importante. Como veis, lo primero es completar la operación Diógenes. Es la que hemos estado haciendo las primeras semanas, ¿vale? Así que no hay pérdida tan solo completadla. Luego, os pediré a ir al cosmódromo y una vez lleguéis, desbloquearéis el siguiente paso que os pide cargar el cifrado, ¿vale? Y para ello tenéis que matar enemigos o completar patrullas. Recomiendo ir a la división, ¿vale? Que es siguiendo este camino. Y ahí en esa zona completar patrullas, matar enemigos hasta obtener un 20%, con un 20% ya estás listo y luego completar el sector perdido que se encuentra ahí. Este sector perdido de aquí es el que tiene el cifrado, ¿vale? Donde se activa el cifrado. Así que una vez alcancéis el 20, 30% ya podéis venir aquí. El resto de enemigos que hay en el sector lo completarán por vosotros, lo que os falta. Y ya simplemente tendréis que ir a activar la terminal del final. Ahí lo tenéis, ya todo conectado. Bueno, completado. Y como veis, simplemente tenéis que ir al final, ¿vale? De lo que viene a ser el sector perdido y obtenerlo ahí. Luego, como cada semana tendremos que hacer operación escudo serafín, dificultad leyenda. Tiene que ser en leyenda para encontrar el exo. Esta semana se encuentra aquí en la nave de los caídos, ¿vale? Ahí me está regresando porque me lo había dejado, ¿vale? Como veis, está aquí en la nave de los caídos en el pasillo donde entráis pegando tiros y aquí a mano derecha, según vais entrando, según vais bajando, pues encontráis el exo. Una vez lo obtenéis, simplemente tenéis que completar la misión para obtener el siguiente paso. Y como veis, el último paso es visitar a ese experto que, por cierto, pese a tener la aventura seleccionada, no os marcan en el mapa, pero probablemente ya muchos supondrán de quién se trata. Se trata del armero. Así que para terminar con la aventura os vais a ver el armero y listo, ya estaría. Aún tengo que probar el catalizador, ¿vale? Hay que sobre unos cuantos niveles del arma para poder aplicarle la ventaja, ¿vale? Pero no han estado nada mal estas aventuras de catalizadores, ¿vale? Y la forma en la que podemos construir el arma, la forma en la que funciona. Ya nos confirmó Bunge que iban a hacer más exóticos de estos que podemos craftear y no será el único, ¿vale? Hablaron de ello como si fueran a hacer unos cuantos más, ¿vale? Así que decidme qué os parece este tipo de exóticos que son crafteables, cuál creéis que es el mejor catalizador, ventaja ahora que están todas disponibles y ya una vez la obtenga yo, pues en cualquier caso haremos una review comparándolos todos. Pero bueno, con eso nos despedimos. Decidme qué os parece el catalizador abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ve a saberlo. Adiós. 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 Adiós.